Ay papi Ay papi Y yo de gatita a mi me pidió Perreo pa, perreo Perreo pa, perreo Perreo pa, perreo Perreo papi, perreo Atención a todas las chicas góticas Que solo salen de noche y somos gárgolas Que hagas tu celosa, somos fóbicas Pero en la intimidad somos bionicas Ay Votan y venden por jugarte Voy a tener que montarla y rebulearle Y si otro gato se me pega y quiere engatuzarme Activa el fogoneo Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Perreo pa, perreo Perreo pa, perreo Perreo papi, perreo No pares, dale papi Bésame, tócame Dale Tienen duro papi Papi, azócame No pares, dale papi Bésame, tócame N-O-T-T-I-X-E-K 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 De cálcola